Mucha gente me escribe diciéndome esto. Me dice, Juanjo, tengo una web que quiero monetizar con AdSense, pero AdSense no me la aprueba, no me permite poner anuncios porque no consigo que me la aprueben. Siempre me la están rechazando constantemente y ya no sé qué hacer. Entonces yo cuando habitualmente recibo este tipo de consultas, lo que hago es que pregunto, bueno, les pido la web, les digo, oye, déjame ver la web a ver qué puede estar ocurriendo. Entonces, después de mucho tiempo y muchas consultas de este tipo y de analizar todas esas webs que me mandan, he llegado a varias conclusiones. La primera conclusión es que Google hace lo que le da la gana con esto. Nos guste más o nos guste menos, hay webs que aprueban y no sabemos por qué la ha probado, y otras veces no la aprueban y tampoco sabemos por qué. Entonces, ya os digo que esta es mi experiencia. Si tenéis otra experiencia, nos la contáis y así lo compartimos entre todos. Pero hay veces que no entiendo por qué Google una sí y otras no, porque no sigue un criterio en concreto. Si es verdad, dicho esto, si es verdad que hay determinados patrones que se repiten cuando un AdSense no aprueba una web. Uno de esos patrones es que, por ejemplo, tiene contenido escaso. Que una página web o un blog tiene poco contenido. Esto ya os digo que no siempre, porque he visto web que han sido aprobadas con AdSense y que tiene poco contenido. Pero os digo del patrón que yo he detectado en cuanto a que no la aprueben. No tiene poco contenido. O tiene contenido que es poco original o nada original. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que he visto muchas páginas web que no han sido aprobadas por AdSense porque tiene contenido que no se puede decir que sea contenido duplicado, que no es un copiar y pegar de otras páginas web, pero es muy, muy parecido. Es muy parecido. Demasiado parecido. Excesivamente parecido. ¿Vale? Ya sé, y de hecho yo he hablado en muchas ocasiones de herramientas como estas de copiar el texto y después hacer un espineado para cambiarlo, ¿no? Cambiarlo un poco. ¿Vale? Hay ocasiones en las que apenas lo cambia. Y la gente es un copiar y pegar. ¿Por qué está ocurriendo esto, yo creo? Esto ocurre básicamente porque a la gente, a mucha gente, se le está yendo un poco la olla, sinceramente. O sea, esto de ganar dinero con web de AdSense, hay mucha gente que, bueno, se ha puesto a hacer web como churro, ¿vale? Ha dicho, bueno, pues ya he cogido la dinámica y ahora venga, hago una web de esto, otra web de esto, otra web de esto. Claro, no podemos dar contenido de calidad haciendo web como churro. Esto no es posible, ¿vale? A esto hay que echarle tiempo, hay que emplearle tiempo, hay que emplearle esfuerzo y lo que no podemos pretender es que en una semana tengamos cuatro web de AdSense, ¿vale? Básicamente porque el contenido es imposible que sea bueno, a no ser que tengamos una legión de redactores a nuestro alcance. O que nos dediquemos a escribir todos los días durante, pero aún así, aún así. Aunque tú te pongas a escribir todos los días de una semana, no vas a tener cinco webs de calidad en una semana porque tienes que buscar la información, tienes que contrastarla, tienes que ponerla a tu modo, después hacer el SEO on page, son muchas cosas, ¿vale? Entonces, esta es otra de las cosas por las que he visto que Google no acepta determinadas webs para poner anuncios de AdSense, que tienen poco contenido original o nada. Es casi un copia y pega. O también pueden ser contenidos especializados. Se ha querido trabajar en un nicho especializado relacionado a lo mejor con el tema economía o tema de salud, cosas así. Entonces, Google es un poco reacio con esto. Hay determinadas categorías o sectores que Google no ve con buenos ojos que se hable si no eres un especialista, ¿vale? Entonces, si eres especialista, sí. Si eres especialista, genial. Lo que ocurre es que tienes que demostrárselo a Google. Esto de llegar y montar una web, por muy buen contenido que tengas, ¿vale? Si vas a montar una web en la que vas a dar recomendaciones de salud o vas a hablar de medicamentos o vas a hablar de cosas así un poco más complejas, ¿no? O vas a dar recomendaciones de economía y tal, como Google no te vea como un experto, no va a probarte la web, ¿vale? Esto va a ser bastante complicado. Y otra de las cosas por las que veo que webs no son aceptadas por AdSense es porque no tienen datos reales de la persona o la empresa que está detrás de esa web. Y esto es en el apartado de política de privacidad o en el apartado de aviso legal o todo esto, ¿vale? Veo constantemente páginas web que en el apartado este de política de privacidad no ponen ni el nombre de la persona o el nombre de la empresa, no ponen su CIF ni su número de identificación, no ponen una dirección, no ponen nada que haga que Google entienda que detrás hay alguien que se responsabiliza de la política de privacidad o del aviso legal de la web o del aviso de cookies o todo este tipo de historias, ¿no? Todos esos aspectos legales que Google ha dicho ya mil y una vez que esto tenemos que tenerlo bien, ¿vale? Porque si no, es que, claro, cualquiera monta una web. De hecho, cualquiera monta una web, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que hay determinadas ocasiones en las que, incluso teniendo en falta todo esto que acabo de decir, aprueban esa web y ponen anuncios de AdSense ahí, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Si es verdad que es en la menoría de las ocasiones, ¿no? En la gran mayoría de las ocasiones, las webs que no son aprobadas es porque ha faltado alguno de estos criterios. ¿Por qué puede ser que una web de AdSense esté bien, esté aprobada, tenga tráfico, pero no esté generando ingresos? Esto también ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, os pongo en situación. Es una web de AdSense que tiene muy buen contenido, tiene muchísimo contenido, está aprobada por AdSense, recibe visitas, pero no monetiza, ¿vale? Entonces, además, le cuesta trabajo posicionarse. Recibe visitas, pero le cuesta trabajo posicionarse. Entonces, analizando esa web y entrando en Google Analytics, me di cuenta de algo. Me di cuenta que tenía un porcentaje de rebote altísimo. Un porcentaje de rebote que estaba por encima del 90%. ¿Por qué ocurría esto? Si es una web que tiene un contenido valioso, un contenido, os lo digo de verdad, ¿eh? Un contenido muy bien trabajado, con fotografías muy bien puestas, con una buena estructura, con buenas etiquetas, carga rápido, todo bien, todo bien, ¿no? ¿Por qué entonces tiene tanto porcentaje de rebote? Bueno, pues, me fijé también en Analytics, me fijé de dónde llegaban esas visitas. No de dónde llegaban, mejor dicho, dónde se solía ver con mayor frecuencia esa página web. Y era en dispositivos móviles, ¿vale? Con un porcentaje muy alto. Como en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Casi todas las webs, ahora, la gran mayoría se ven primero por dispositivo móvil y ya después, dependiendo del tipo de web, pueden acceder a ordenador de escritorio o tal, ¿no? Dependiendo del tipo de web. Porque, claro, si es una tienda online, a lo mejor hay cosas que la persona quiere ver con mayor calidad o quiere comprar y le resulta más cómodo hacerlo de un escritorio. En fin, hay diferentes formas, ¿no? Pero, básicamente, la gran mayoría de las visitas van a entrar a través de un dispositivo móvil. Y daba la casualidad, se daba la circunstancia de que esta página, en dispositivos móviles, tenía demasiados anuncios. En ordenador de escritorio podía pasar un poco desapercibido, pero en el móvil era excesivo. O sea, era, entrabas a ver una publicación y veías un anuncio que ocupabas toda la pantalla del móvil, seguías para abajo, veías algo de texto, después volvías a otro anuncio, había algo de texto, una fotografía del producto, otro anuncio, era excesivo, ¿vale? Entonces, detectamos que, efectivamente, el abuso de la cantidad de anuncios estaba afectando a la experiencia de navegación del usuario. Y esto hacía que el usuario, cuando entrase, viera tantos anuncios que enseguida fuese para atrás y se olvidase de esa web y buscara el siguiente resultado. Esto provoca dos cosas. Primero, una mala experiencia de navegación. Al usuario no le ha gustado esa web porque tiene demasiados anuncios y le resulta incómodo. Por otro lado, esa tasa de rebote tan alta le indica a Google que esa web no es del interés de mucha gente o de la mayoría de la gente. Con lo cual, ¿qué es lo que hace? Nos va bajando en posiciones o no nos tiene tan en cuenta, ¿vale? Y, obviamente, al no haber tráfico, al haber tanto porcentaje de rebote, la gente no se queda en la web. Por tanto, nadie hace clic en los anuncios para poder monetizar. Al final, es una rueda, ¿vale? Y lo he dicho mil y una vez. Tenemos que pensar en la experiencia de navegación del usuario, por favor. Esto es importante. Lo he dicho, lo digo en todos los directos y, además, lo digo un montón de veces en cada directo. Pero es que lo veo todos los días. Tenemos que pensar en la experiencia de navegación del usuario. No pensar en monetizar desde el primer momento. Tenemos que hacernos con un hueco en el mercado. Tenemos que hacernos con un hueco en la ser de Google. Y esto solamente lo podemos conseguir si Google nos ve como una web interesante para los usuarios. Y eso lo verá Google si los usuarios tienen una buena experiencia de navegación, si interactúan con nuestra web, si vuelven, si ven más de un artículo. En fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Así que esto es importante. Si tu web de Asens tiene demasiados anuncios y estás viendo que no monetizas, ten en cuenta que puede ser precisamente por esto. Porque hay demasiados impactos publicitarios que a la gente ya le ha dejado de gustar. Es más, la gente tiene una ceguera visual con eso. Ni siquiera los ve. Ve algo que le estorba y automáticamente están a un clic de cambiar. Y se van para atrás y buscan el siguiente resultado. De esta manera, fíjate que estás perdiendo posiciones por muy bien que esté posicionada tu web. ¿Vale? Poco a poco vas a ir perdiendo posiciones. Porque Google no quiere tener a nadie en su SERP, no quiere tener a nadie en los primeros 10 resultados, que sea una mala respuesta a la consulta de ese usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!